Ven aquí, rápidamente. Eso es. Eso es. Bien. No pasa nada, no pasa nada. Voy a intentar... Mételo dentro, hombre. Mételo dentro. Que no lo sabía. Perdón. Ahora sí, mira, puedes observarlo. ¿Sí? Cuídate, huele. Es tu pañuelo, ¿cierto? No, 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 pero fíjate como al hacer así, deja de oler. Mira. No, 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 intenta... Pero que de verdad. Mira, mira, permíteme, permíteme, porque no huele, porque ha desaparecido. Se convierte en una moneda. ¿Eh? Es para ti. Y ahora necesito... Voy a hacerlo más difícil. Por favor, caballero, rápidamente, me deja su calcetín. Eso es, se pone bien. No, me hace falta, de verdad, es para el juego, de verdad. No, no, que es que si no, no puedo hacer nada. Se lo juro, le doy mi palabra. Ahora, por favor... Marco... Pues estarán sudados, es verano, es normal, no te preocupes. No te preocupes. Quien si no, no puede hacer la actuación. Pues nada, pues el calcetín de otra persona. Pues qué sé yo. Mira, tú que antes has participado también. Sí, de un momento, sí. Eso es. Quitarte el calcetín. Eso es, perfecto. Y tú vete quitándote el calcetín porque... Ven aquí. No. Bueno, desde ahí... Bueno, sí, ven, ven, ven. Perfecto. No, 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 no. Eso es, quítate el este. Venga. Muy bien. Y ahora va una magia increíble. ¿De acuerdo? Fíjate, quiero que se vea... El anterior calcetín desapareció, pero esto va a ser mucho mejor. Quiero que enseñes el calcetín claramente a todo el mundo para que vean que es un calcetín negro con unas franjas en el borde. ¿Se ve bien? Fíjate, nada en la bolsa. Mete el calcetín. Eso es. Mira, hace un pase mágico. Mete la mano. Saca tu calcetín porque automáticamente se ha convertido en un calcetín gris. Grisáceo de deporte. Diferente. Y sin franjas. Ha desaparecido. O sea, se ha transformado. Pues te le puedes poner, es un calcetín transformado. Y venga, voy a seguir con cosas más serias. Que esto no hago. Siempre paso así la vida y esto... No, no, caballero. Es un calcetín, de verdad. No, se lo garantizo. El regalo. Cógele, cógele. Es que después va a ser clave, ¿de acuerdo? O sea, es que a nadie le ofende ese calcetín. Bueno, le coge... Bueno, se le guarda. Me parece también. Eso es. Voy a poner una musiquita. Voy a hacer un juego con estos... Con estos tres aros. Aros... Bueno. Fantásticos aros de metal. ¿Se ven bien? Un juego elegante para un público elegante. Vamos a mi hablar. Vamos. Vamos.